Buenas tardes, que tal se la están pasando a público latino, hermanos bolivianos, muchas gracias por la invitación a Raíces de América, nosotros somos Mari Bella y sus bellas de la cumbia, y esta cumbiamba dice así, volumen maestro por favor, gózalo, con las billes de la cumbia, si me dan las palmitas arriba, las palmas arriba, volumen, vámonos, sí, 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 papi, se me perdió la cadenita, con el queso de la sereno, que tú me regalaste, papi, que tú me regalaste, que tú me regalaste, y las palmitas, vámonos, papi, tú eres mi negro con sentido, y tú eres parte de mi vida, papi, tú y yo les daremos, tú y yo les daremos, papi, tú y yo les daremos. A ver, todo el mundo, vamos con las palmitas arriba, mi gente de Bolivia, Perú, Ecuador. Con un unicono, que está 34, yo te juro compadrito, en mi comete me emborracho, tu grosso sería morir, bajo de una bolanchera, y un cholito ecuatoriano, va a bailar a donde quieran, cuatro paquetas de las, cantaba la tía María, y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente, la mentira se acabó, y aquí me quedé en Palenque, y yo quiero amanecer, amigos, los amigos, hispanos, de raíces de América. ¡Ey! ¡Upa! Las palmas arriba, las palmas arriba, ¡sí! ¡Upa! 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 No llevo, para mi casa, un enfriques, para curatana, porque, voy a empezar, porque estoy loca, loco malocona, anoche te vi, había otras, yo te chequeaba, montaste tu moto, te abriendo chicle, con mi galleta, prendiste tu botoneta, y te marchaste con la mona, el chicle, el overol y la chaqueta. Por eso tu eres Tu re-ku-na-ku-no Lo pe-ru-do-do Bruno Nata Pa-ru-do-a-me Para-tu-nata Para-tu-nata-la Y con el mono de la moto Conấyale que tenia Y ponía siempre difficult Fosalo Con las sillas Del Ecuador Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas de arriba, a ver las mujeres hijas, ¡vamos! Animela caberona y tiene ganas de bailar Y viniendo a las cabelleras, a mujer los va a matar Que le hagan rueda y guapa, ¡eh! 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 Ahí seguimos, ¿dónde están las mujeres hispanas? ¡Que no las veo! ¡Que se sientan mis mujeres de Bolivia!